Bien, vamos allá con el Somsey de Nea, canción que probablemente a todos los de mi generación os vaya a traer grandes recuerdos discotequeros al estar su estribillo basado en la ya histórica melodía del tema Blue de Eiffel 65. Antes de nada, fijaos que vamos a colocar cejilla en traste 4 y estaremos tocando en la tonalidad de mi bemol menor. Veréis que Nea no la lleva, todas las posiciones que utiliza son con cejilla. Por tanto, he optado por facilitar las cosas poniendo cejilla en traste 4 y haciendo unos acordes mucho más sencillos sin perder para nada la esencia. Es decir, lo que vamos a hacer suena prácticamente igual a lo que hace ella. Muy atentos a la técnica de las estrofas que vamos a arpegiar con mute, que creo que hasta ahora nunca lo hemos explicado en el canal. Tocamos y explicamos. Dos cosas importantes antes de empezar. Fijaos que voy a tocar la canción de dos formas diferentes. Una utilizando acordes más difíciles, este si menor y este la con cejilla, y otras más fáciles, si menor alternativa y la de toda la vida. Cuando empiece a rasguear va a quedar el cambio bastante brusco. Lo ideal es que mientras una guitarra rasguea, otra siga con el arpegio. Pero es simplemente para que veáis cómo defenderse en los estribillos o instrumentales con ritmo. Y luego, muy importante, todos los recursos que voy a utilizar están sacados del directo de lo que hace Nea con su guitarra. Es decir, no va a coincidir con lo que va a sonar por detrás, que es la versión de estudio. Vamos allá. Voy. 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 Vol. Gracias por ver el video. Acordes fáciles. Ritmo. Otro ritmo. Otro ritmo. Ojo ahora, estrofa. Ojo. Ojo. Aquí si quisiéseis, podríais hacer el ritmo, ¿vale? Y termináis en si menor. Lo primero, vamos con las estrofas que ya nos van a servir para explicar esa técnica de arpegio mute. Fijaos, con esta parte. Tres, y... Y repito. Bien, lo más importante es que vamos a tener que arpegiar o pellizcar sin perder el mute de la zona de atrás de la mano. Es decir, todo esto de aquí lo tengo, más o menos, y un poco de por aquí lo tengo apoyado encima de la selleta un poco más hacia adelante. Y sin perder esa posición, sin perder el mute en esas cuerdas, tengo que flexionar los dedos para conseguir pellizcar las cuerdas creando el arpegio. Por tanto, la técnica no es nada sencilla, aunque parezca fácil. Yo la practicaría un rato haciendo el mute y hacéis un pequeño arpegio, por ejemplo así. ¿Vale? Y os acostumbráis a mover los dedos sin levantar la mano, la parte de atrás de la mano que hace el mute, ¿vale? A través de un vídeo es muy difícil explicar, pero a ver si más o menos lo cogéis. Es un movimiento incómodo porque cuando tengo que flexionar los dedos para hacer el arpegio, vais a tender a levantar la mano y es lo que no tenéis que hacer. Es decir, hay que conseguir que la mano derecha siga la parte de atrás de la mano haciendo el mute y consigáis flexionar los dedos creando el arpegio. ¿Vale? Yo lo practicaría un rato de esa forma y luego os metéis con lo que son las posiciones. Bien, primera posición, si menor con cejilla, es decir, dedo 1, cejilla, traste 2 y con los dedos que os quedan, posición de la menor. Quien quiera que ponga el si menor alternativa porque el arpegio no cambiaría. Dedo 1, quinta cuerda, traste 2, dedo 2, tercera cuerda, traste 2 y dedo 3, segunda cuerda, traste 3. Bien, pues lo que tenemos que hacer aquí es 5, 4 y 3 y 2 muy picadas, ¿vale? Es decir, 5, 4, 3 y 2 a la vez, pero matando el sonido. ¿Vale? Esto sin mute, ¿vale? Si el mute no sale, de hecho, lo podéis tocar así. Es decir, dejáis sonar, pero cuando lleguéis a la 3 y a la 2, apagáis rápidamente. ¿Vale? A ver si más o menos sale. Bien, del si menor, paso al la, así con cejilla, el dedo 1 haciendo cejilla en cuerdas 4, 3 y 2, o bien, ponéis el la fácil, ¿vale? Como queráis. Y hago la quinta, y ahora 4, 3 y 2, todas a la vez. ¿Vale? Ojo, como entra el la que va a contra. Tum, tum, tap, tum, pa. Tum, tum, pa, y tum, pa. Tum, tum, pa, y tum, pa. ¿Vale? Ojo a eso. Fijaros como doy un pequeño golpecito, porque el pulso sigue por dentro del cuerpo, sigue en la mano, entonces. Vale, ahora lo he exagerado para que veáis. Donde cuadra, hay que tocarlo más sutil, pero para que lo sepáis. ¿Vale? Bien, pues ahora lo mismo que he hecho con si menor y con la, lo hago con sol, dedo 2, sexta cuerda, traste 3. Este va a ser un poquito más difícil, porque el pulgar tiene que ir a la sexta cuerda, ¿vale? Y para coger el mute bien, voy a tener que recolocarme un poco con la parte de atrás de la mano, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Hacéis el sol y otra vez el la. Es decir, lo mismo que hice con si menor y la, lo hacéis con sol y la. ¿Vale? Bien, y ya tendríais la estrofa tocada con mute, que con los acordes fáciles. ¿Vale? Es un poquito más fácil, va a tener una sonoridad un pelín diferente por esa cuarta cuerda en el si menor que está al aire, pero queda estupendamente. No hay problema. ¿Vale? Bien, si el mute no sale, esto se puede tocar así. Uy, perdón. ¿Vale? También va a quedar bien, lo único que tenéis que, cuando llegáis a las cuerdas que van a la vez, hay que apagar rápido el sonido. ¿Vale? Ya no va a sonar tan clavado al tema, pero también mola, ¿ok? Bien, vamos con el puente al estribillo. Fijaos, con esta parte que es lo que hace Nea, con su guitarra ya desaparece el mute. Y entraría el estribillo, ¿vale? Bien, esta parte es poner el si menor y hacer 5, 4, 3 y 2. Y hacer el abajo. Ojo que no dije, mano derecha en posición de arpegio, digitación, cuerdas 2, 3 y 4. ¿Vale? Digitación arriba. ¿Ok? Eso es, recorremos el arpegio, 5, 4, 3, 2 y el abajo. Hacemos el La y lo mismo. Hacemos el Sol. Y lo mismo, pero fijaros cuando salimos del Sol. ¿Vale? Es decir, Luna, 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 Luna. Y además ponemos el Sol completo, ¿vale? Luna, 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 Luna. Y en crescendo son todo a bajos. Fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave, fuerte, suave. Y de menos a más. ¿Vale? Con lo cual. Hasta que entráis al estribillo. Bien, esto con los acordes fáciles, pues es lo mismo. Si menor. La. Sol. ¿Vale? Sería lo mismo. Vamos con el estribillo. Lo ideal en los estribillos sería que mientras se hace el arpegio que yo sugiero, otra guitarra rasgueara el ritmo que he utilizado más adelante en la cover, ¿ok? Tenedlo en cuenta, porque la canción quizá quede un poco floja, ¿vale? Hasta ahí. Bien, lo que estamos haciendo aquí es un arpegio ya muchísimo más abierto y que camina muchísimo más. Que además queda muy bien si alguien va cantando por encima. Entonces fijaros, con el Si menor, el La y el Sol que hemos explicado, ahora el arpegio de la mano derecha será un tipo piano de los más normales de todos. En el caso del Si menor, 5, 4, 3 y 2 a la vez y 4, ¿vale? Recordad, mano derecha, posición de arpegio, cuerdas 2, 3, 4 y pulgar en el caso del Si menor, atacando a la quinta. 5, 4, 3 y 2 a la vez, 4. Todas muy seguidas. ¿Vale? Bien, la última cuatro puede ir al aire para que lleguéis a tiempo y de forma fluida al siguiente acorde, que es un La. ¿Ok? Es decir, la última cuatro del arpegio que vaya al aire como transición. ¿Vale? Vais a estar mucho más cómodos. Si menor, La, el La también con quinta, Sol con sexta y volvéis a La. ¿Vale? Sol y La. Bien, esto con los acordes fáciles sería lo mismo. Importante que esa última cuatro vaya al aire para hacer los cambios, ¿vale? Que vayan fluidos. Bien, esa sería la idea. Único, si queréis, en los estribillos, en todos los estribillos o las instrumentales, podéis utilizar ritmo, ¿vale? Hay muchas opciones de llevar el ritmo en esta canción. Vamos a verlas. Esta sería una de las opciones. Fijaos. Dos, tres, y... Repito. Bien, pues esto es dos abajo suaves, una abajo fuerte y una arriba de transición. ¿Vale? Digo de transición porque ese arriba va a ir al aire según voy cambiando de acorde. Tum, tum, taca, tum, tum, taca. ¿Vale? ¿Vale? Importante, entonces. Some say you will love me the same. Perdón. Some say you will love me one day. And I will wait, I will wait to catch your love one day. Vale, esto va a quedar muy bien, sobre todo si alguien hace... Por debajo esto. ¿Ok? Bien, esta es una de las maneras de llevar el ritmo. Tum, tum, taca, tum, tum, taca. ¿Vale? Y recordad que ese último arriba es de transición. Otra manera, es un ritmo que camina más, en vez de hacer taca, hacemos tum, tum, tan, tum. Va a ser un abajo suave. Ahí decidid vosotros, ¿vale? Va a ser una bajo suave transición. Este va a ser un poco más machacón. Bien, otro sería este. Con un taca, muy rápido. Tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap, taca. Ese taca es abajo, arriba. Tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap, taca. ¿Vale? Bien, esta sería otra opción. Y aún os voy a dar una más. Esto es simplemente, o por ir variando, o porque la mano se os puede pasar de un ritmo a otro sin problema ninguno. Simplemente dando varios recursos, ¿vale? Otro sería este. Tres, y... Este es mucho más calmadito. ¿Vale? Entonces, este que es más calmado, el taca, 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 bajo, arriba, abajo, arriba, yo lo pondría en el primer estribillo si tuviera que montar la canción, ¿vale? Es decir, justo después de... ¿Vale? Y luego a lo mejor en otros estribillos, en otros instrumentales, utilizamos ya los que machacan un poco más, que ya... O este, o este... O este... ¿Vale? Son diferentes maneras de llevar la mano derecha que os va a hacer que la canción, en sus diferentes partes del final, no muera demasiado. Y recordad, lo ideal sería dos guitarras, que mientras una hace rasgueos, la otra arpegie, ¿vale? Bien, importante, los acordes que utilizar en el ritmo, el si menor se puede utilizar la alternativa, en el la podéis utilizar los dos, pero el sol tiene que ir de forma completa, ¿vale? Bien, dicho esto, dadle caña.